La Iglesia de la Iglesia Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias Igno Eres la luz y siembras claridades Abres los anchos cielos que sostienen, como un pilar, los brazos de tu Padre Arrebatada en rojos torbellinos El alba apaga estrellas lejanísimas La tierra se estremece de rocío Mientras la noche cede y se disuelve La estrella matinal, signo de Cristo Levanta el nuevo día y lo establece Eres la luz total, día del día El uno en todo, el trino todo en uno Gloria a tu misteriosa teofanía Amén Salmo 83 Antífono Dichosos los que viven en tu casa, Señor Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina unido, donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos, escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa vale más que otros mil Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Cántico de Isaías Antífona Vengan, subamos al monte del Señor Al final de los días estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán, vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Ven Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, subamos al monte del Señor Salmo 95 Antífono Canten al Señor Bendigan su nombre Canten al Señor Un cántico nuevo Cante al Señor Toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Proclamen día tras día Su victoria Cuenten a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles Son apariencia Mientras que el Señor Ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Familias de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Aclamen la gloria Del nombre del Señor Entren en sus atrios Trayéndole ofrendas Póstrense ante el Señor En el atrio sagrado Tiemblen su presencia La tierra toda Digan a los pueblos Digan a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos Rectamente Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles Del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe Con justicia Y los pueblos Con fidelidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Canten al Señor Bendigan su nombre Lectura breve Santiago capítulo 2 Hablen y actúen Como quienes han de ser juzgados Por una ley de libertad Pues habrá un juicio Sin misericordia Para quien no practicó misericordia Pero la misericordia Triunfa sobre el juicio Responsorio breve Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito el Señor Ahora y por siempre Solo Él hizo maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito el Señor Ahora y por siempre Cántico evangélico Antífono Bendito sea el Señor Por cuyo amor Santo Tomás Estudió con esfuerzo Oró asiduamente Y trabajó Sin desfallecer Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Por cuyo amor Santo Tomás Estudió con esfuerzo Oró asiduamente Y trabajó Sin desfallecer Preces Invoquemos a Dios Que puso en el mundo A los hombres Para que trabajaran Con cordes Para su gloria Y digámosle Haz Señor Que te glorifiquemos Te bendecimos Señor Creador del universo Porque has conservado Nuestra vida Hasta el día de hoy Haz que en toda Nuestra jornada Te alabemos Y te bendigamos Haz Señor Que te glorifiquemos Míranos benignos Señor Ahora que vamos A comenzar Nuestra labor cotidiana Haz que obrando Conforme a tu voluntad Cooperemos En tu obra Haz Señor Que te glorifiquemos Que nuestro trabajo De hoy Sea provechoso Para nuestros hermanos Y así Todos juntos Edifiquemos Un mundo Grato a tus ojos Haz Señor Que te glorifiquemos A nosotros Y a todos Los que hoy Entrarán En contacto Con nosotros Concédenos El gozo Y la paz Haz Señor Que te glorifiquemos Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Nuestro El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén 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 Amén